Bueno, y ustedes saben que la relación entre Israel y las Naciones Unidas está un poco delicada. Y en estos momentos donde hay tanta sensibilidad, tenemos que decir que hay que tener cuidado no solamente con lo que uno dice, sino también con lo que uno manda de mensaje. Por ejemplo, con la vestimenta, que mucho dice. En este caso, tenemos que hablar de que el embajador de Israel lució una polémica estrella amarilla. Israel, ustedes saben, desde ya hace varios días, mantiene esta relación un poco tensa con la ONU, pero anoche el embajador israelí ante las Naciones Unidas causó realmente un revuelo, incluso entre sectores israelíes, al lucir una estrella amarilla como las que los nazis obligaban a aportar a los judíos en los años 30 del siglo pasado. Llevaremos la estrella hasta que condenen las atrocidades de Hamás y exijan la liberación inmediata de nuestros rehenes. Esto fue lo que dijo a los miembros del Consejo de Seguridad.